El título conmovió en las últimas horas a todos, una argentina brutalmente golpeada en Ecuador. Se trata de una joven mujer de 24 años, oriunda de Bariloche. Su nombre es Paula Chalela, su hermana junto a su padre se encuentran justamente en Ecuador. Vamos a saludar a Agustina Chalela. Agustina, buen día. Silvia Fernández y Alejandro Puertas desde la Televisión Pública te saludamos. Queremos saber primero cómo está tu hermana. ¿Vos estás en Bariloche en este momento? Hola, ¿qué tal? Sí, yo estoy en Bariloche con mi mamá y mi hermano más chico, que no podemos viajar nosotros. Está tu papá con otra hermana tuya, ¿verdad? Sí, nuestra hermana mayor viajó con mi papá el domingo a la madrugada afuera. Contanos qué te ha contado tu papá o tu hermana acerca del estado de salud de Paula. Y anoche por la última vez que hablamos con ellos, nos dijeron que a Paula le hicieron una tomografía, se veía una leve mejoría que su cerebro se está desinflamando, ellos siguen coma enlucido. Lo más importante era que el cerebro se desinflame, porque habían pasado dos, tres días y el cerebro se veía muy inflamado. Entonces no sabemos si se puede intervenir quirúrgicamente, si necesita algo más. Ellos no pueden hacer nada porque el cerebro, por el golpe que le dieron, está inflamado, pero al parecer parece que de a poco va a ir desinflamando, es lo que más esperamos. Igual de todas maneras, ella sigue en coma inlucido, está sedada, para que no se mueva, no se saque las cosas, no piense, no hable, no mire, no nada. Mi papá dijo que sin alguno sedante, ella como que tiene movilidad en algunas partes, ella mueve las manos, las piernas, cuando mi papá le habla y ella le aprieta la mano, así que se ve que lo está escuchando. Así que eso es por lo menos médicamente lo único hasta ahora, lo que sabemos. Así que hoy vamos a hablar de nuevo con ellos y si le hacen nuevos estudios, vamos a saber que si tiene mejorías o no. Agustín, en las últimas horas indicó que tu hermana, por lo menos de manera oficial, a través de los medios de Ecuador, tu hermana había sido atropellada por una motocicleta cerca del camping donde estaba viviendo. Ustedes sostienen otra hipótesis, ¿qué es lo que creen? No, no fue así. No, no la atropelló ninguna moto, a mi papá la policía, la misma policía de Ecuador, le dijo que hay filmaciones en Puerto Viejo, que fue donde la encontraron en el hospital, supuestamente hay una filmación donde se ve que para un auto y la meten a la fuerza Paula, se la llevan en un auto, así que no fue ninguna moto. ¿Cuál es la hipótesis acerca de lo que le sucedió a tu hermana, de que fue víctima de un robo, de un ataque sexual? Sí, para robarla no creo que la metan en auto, además Paula, nosotros somos sencillos, Paula andaba siempre normal, vestida como en ropa de verano, con un moral, un bolsito cruzado, ahí tenía su documento, su celular, su pasaporte, así que robarle mucho, pero pueden robar, el celular era un celular que llama la atención, así que a mi papá le dijeron eso, que hay una filmación que muestra cómo la suben a un auto, la meten a la fuerza, a él se la llevan, y después supuestamente lo que le dijeron es que la encontraron tirada en un barrio que es como decirte una villa, la tiraron en un barrio así, creo que ahí mismo un puerto viejo, inconsciente, con el que después le habrían dado un golpe en la cabeza que estaba inconsciente, el de Ana creo que estaba muerta, no sé, y ahí una persona la ve, la ve tirada en la calle, y llama, llamó, le ha llamado a la policía, a la ambulancia, y ahí la fueron a buscar y la llevaron al hospital. Agustina, ¿con quién estaba tu hermana en Ecuador? ¿Con quién estaba tu hermana en Ecuador? Y básicamente, ¿quiénes la reconocieron? ¿Cómo? ¿Con quién está? ¿Con quién estaba tu hermana en Ecuador? ¿Con quién estaba compartiendo? Agustina, sabemos que hay una cuenta bancaria, sabemos que están con serios inconvenientes, como para mantenerse allí y como para iniciar lo que es el regreso, porque ustedes quieren que la recuperación de Paula se realice aquí en la República Argentina, ¿verdad? Sí, nosotros queremos más que nada conseguir un avión sanitario para traerla a Paula, para estar, más que nada, primero en nuestro país y en segundo lugar, porque en Colombia se manejan con dólares, entonces nosotros es imposible estar, no sabemos cuánto tiempo va a tardar la recuperación, si es que la tiene, cuánto tiempo va a estar allá mi hermana con mi papá, y es imposible, está mandándole dólares. Estamos viendo la cuenta bancaria en este momento del Banco Galicia, la 401-665-370-315, esa cuenta bancaria, ¿de qué manera puede, los ayuda a ustedes, a que tu papá y tu otra hermana puedan seguir estando al lado de Paula, por ejemplo? Sí, esa cuenta bancaria es de mi hermana que está allá, así que toda la plata que se deposita ahí, ella va al banco y la retira para usarla en el día a día, digamos, para el hotel, para la comida, por si Paula tiene que necesitar algo, o sea, esa cuenta es directamente para que ellos la usen allá, ellos la usan ahí. Agustina, agradecemos muchísimo esta comunicación, enviamos saludos a tu familia, y bueno, rogamos por el pronto esclarecimiento de lo ocurrido con tu hermana, y también su pronta recuperación. Muchas gracias, gracias. Y ojalá que en cuanto pueda esta chica tenga el apto médico, no sé si se puede viajar en este momento en estas condiciones con un coma inducido, pueda regresar a la Argentina para que todo sea más fácil para la familia y para que la recuperación también sea así, ¿no? Su nombre es Ana Paula Chalela.